Estos barcos pesqueros artesanales son conocidos como barcos fantasma norcoreanos. En los últimos cinco años, más de 500 de estas embarcaciones han aparecido prácticamente destruidas en las costas de Japón con cadáveres a bordo. Eran pescadores norcoreanos dedicados en su mayoría a la pesca de calamar, un producto que ha visto un declive del 80% en esa zona. La conclusión a la que llegaron las autoridades japonesas es que el cambio climático había transformado los patrones migratorios de los calamares, forzando a los norcoreanos a tomar rutas de pesca más arriesgadas que acababan matándolos. Pero esta explicación no le bastó al periodista Ian Lubina, quien decidió viajar hasta el Mar del Este, un cuerpo de agua muy poco vigilado que limita con Rusia, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur. Allí encontró una respuesta muy diferente. Existe posiblemente una explicación mucho más grande a estos dos misterios de la desaparición del calamar de la zona y de los barcos fantasmas. Tiene que ver con la más grande flota ilegal jamás descubierta. Se trata de más de 700 barcos chinos de pesca de calamar que han estado pescando en aguas norcoreanas. Estas embarcaciones ilegales chinas habían estado usando una táctica para evadir a las autoridades, hacerse invisibles. Estos barcos apagaban sus transpondedores, dispositivos que reportan la ubicación exacta de las naves, y así desaparecían de los radares, sumándose a lo que se le conoce como la flota oscura. Pero Urbina se alió con la organización Global Fishing Watch, especializada en inteligencia artificial y satélites, y lograron detectar a las embarcaciones chinas. Global Fishing Watch utilizó satélites que identifican específicamente a embarcaciones con luces brillantes, y muchos de los barcos de pesca de calamar usan bombillos muy brillantes en la noche para atraer a los calamares hacia la superficie. Con estos satélites especiales, la organización pudo detectar a esta flota oscura en aguas norcoreanas. Así los descubrieron. La teoría de Global Fishing Watch es que esta flota de barcos ilegales chinos está desplazando a cientos de pescadores norcoreanos. Con estos datos en mano, Urbina y el investigador J. Yung Park se trasladaron en un barco pesquero surcoreano hasta las coordenadas específicas de las ilegalidades. Su objetivo era verificar que la información de los satélites coincidiera con la realidad que se vive en el mar. Como predijo la teoría, una fila de estos barcos cruzó a aguas norcoreanas en medio de la noche. Comenzamos a seguirlos para poder documentar y obtener información de ellos. Lo hicimos durante un tiempo hasta que uno de sus barcos empezó a moverse violentamente hacia nosotros. Después de eso, nos regresamos, pero pudimos confirmar que las embarcaciones chinas se dirigían hacia aguas norcoreanas. La presencia de estos barcos chinos es alarmante, pues en 2017 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas firmó de manera unánime sanciones que prohíben la pesca extranjera en aguas norcoreanas. En su momento, China firmó esas sanciones que hoy viola flagrantemente. Se estima que en un año estos barcos pescan cerca de 160 mil toneladas de calamar, más de lo que pescan Japón y Corea del Sur combinados. Esto no solo está acabando con los calamares de la zona, también está afectando a las comunidades locales que dependen económicamente de la pesca. Y la sobrepesca china es un problema más allá de estos países. El gigante asiático es el mayor exportador de pescados y mariscos del mundo, y su población es responsable de más de un tercio del consumo global. Tras haber agotado las fuentes de pesca cercanas a sus fronteras, las flotas chinas ahora viajan mucho más lejos para explotar los océanos de otras regiones poco vigiladas, como África Occidental y América Latina. Ante este preocupante panorama, el director de investigaciones de Global Fishing Watch, David Krutzma, asegura que el descubrimiento de la flota china resulta esperanzador. Nos emociona esta tecnología porque creemos que la buena información puede ayudar a cambiar las políticas. Si proveemos datos sobre lo que verdaderamente está pasando en las pesquerías del mundo y es información en la que todos los bandos pueden confiar, quizás puedan llegar a un acuerdo sobre cómo gestionar las aguas. Urbina, por su parte, destaca que esta historia es un importante reflejo de la falta de ley que existe en los océanos. Y aunque la tecnología ahora juega un papel fundamental, quedará por verse si los países realmente acudirán a las nuevas herramientas para impulsar soluciones y justicia en alta mar. Gracias. 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 Gracias.